Esa es la nueva propuesta que trae Teleamazonas desde este domingo y estoy contentísima de que nos acompañe ya en este espacio. Gisela, buen día, Hugo Quintana, bienvenidos y bienvenida también a esta linda familia Gisela. ¿Cómo estás? Ya con el tiempo que corre ya, se reduce cada vez más para atenderlos en la pantalla. ¿Cómo estás Liz? Gracias a todos. A Hugo también, bueno, ansioso, le decía a Hugo, como cuando vas a estrenarte en la cancha, sí, igual. Venimos preparando ya el programa hace algunas semanas y va a ser un programa muy completo, más aún con el cierre de los ecuatorianos en Europa que va a estar muy emocionante. Hugo, capitán de este equipo, cuéntanos también qué trae, qué es lo nuevo que trae esta propuesta de deportes. Sí, Liz, a ver, un programa que creo que le hacía falta a la pantalla de Teleamazonas, si bien contamos con Deporte Total, un programa tradicional en la televisión ecuatoriana, con más de 40 años al aire, pero es un programa netamente informativo, un noticiero deportivo. Ahora, con más fútbol, el Amazonas apuesta también a un espacio de análisis, de debate, con ciertas polémicas también, por supuesto, revisando lo mejor del fútbol internacional, del fútbol nacional, al detalle, la actuación de los ecuatorianos en el exterior, este programa que estará conformado por un equipo joven, buscamos que sea un programa ágil, fresco, dinámico, y estamos seguros que también los ecuatorianos se van a sumar para acompañarnos cada domingo 7 de la noche. Milton. Hola, Gisela, hola, Hugo, bienvenidos. Bueno, Hugo, no bienvenido, porque ya todos los días te veo. Gisela, bienvenida a la familia de Teleamazonas. Y bueno, lo que me gusta mucho es ese cambio de formato que vamos a buscar, que van a entregarlos ustedes, porque el fútbol es de puntos de vista, es de criterios individuales. Entonces, creo que el debate y la polémica serán la tónica de lo que van a hacer ustedes. Sí, creo que cada uno tiene su personalidad, ¿no? Su criterio tiendo a, a veces, a caer en la provocación muy fácil, y creo que eso es bueno para José Carlos, que es el que normalmente está tomando las riendas del programa. Hugo, es más tranquilo, creo que hacemos un lindo equipo de trabajo. La verdad es que eso es lo lindo también de practicar esta profesión y de hablar de un deporte que tanto nos gusta y que tanto consume el país ecuatoriano como es el fútbol. Y bueno, vamos a hablar no solo de fútbol internacional, vamos a tener todos los compactos de lo que se dé el fin de semana. La gente va a llegar el domingo por la noche tranquilo, porque vamos a tener un programa muy completo. Y, por supuesto, no dejar a lado la jornada del torneo local, que está bastante competitiva, muy apretada arriba. No hay un amplio favorito todavía que pueda consolidar y sacar ventaja. Así que creo que vamos a tener mucho que aportar en los domingos seguintes en el Amazonas. Ahora, Hugo, en la promoción del programa que veíamos, se me quedaron dos palabras, equilibrio, pero también ataque, ¿no? Y acá hemos visto, son un equipo de cuatro, dos hombres, dos mujeres, no necesariamente quiere decir esto una discrepancia de género, sino que ahí veremos cómo se va dando, ¿no? Las distintas opiniones, cada uno con la suya respecto al tema que traten dentro del debate. Sí, la verdad es que creo que se ha conformado un gran equipo, cuatro periodistas jóvenes, pero también a su vez con cierta trayectoria o experiencia en los medios de comunicación. Y a eso apuntamos, ¿no? Que sea un programa, como decía, joven, fresco, ágil, dinámico, en el que vamos a estar repasando lo mejor del fútbol mundial cada fin de semana y, bueno, apostando también junto a Teleamazonas con esta nueva propuesta, ¿no? Como decía, Deporto Total es un programa netamente informativo, un noticiero deportivo y en este espacio en Más Fútbol vamos a tener también lugar para revisar tal vez al detalle alguna polémica que se pueda dar durante el fin de semana, para discutir con algo más de tiempo detenidamente cuando haya que hacerlo, ofrecer cada uno nuestro punto de vista, que podrá por momentos coincidir o no con el de los televidentes en sus casas también. Casi nunca. Eso te quiero preguntar, Hugo, ¿cómo se escoge al equipo? Porque esto no es solamente un equilibrio de género, sino un desequilibrio de criterios, porque lo que se busca de eso, el contrapunto, es que cada quien tenga su forma de pensar sobre una u otra cosa que pasa en una cancha. Sí, por supuesto, imagínense, si todos pensáramos igual, creo que saldría un programa muy lineal, plano, aburrido, y la idea es esa, ¿no? Que todos pensemos distinto, cada uno con su punto de vista, aportar lo que vaya analizando durante la fecha del fin de semana. Pensamos en que perfiles como los de Gisela, José Carlos, eran apropiados, que se ajustaban también a la línea, a los valores del canal, y que con su experiencia, con su conocimiento, pueden darnos un gran aporte para este programa. Y después también, bueno, con la presencia de Antonella, la mía, que ya, bueno, venimos ya incluidos en el paquete, somos acá de la casa, entonces pensamos que se ha logrado conformar un gran equipo. Ahora, de lo que han dicho, me queda la duda, ¿no? ¿Se escogerá quizás lo más destacado de la semana en el ámbito deportivo? Del fin de semana. Ana, básicamente, eso querías saber. Sí, más que todo, hay buenos cierres de temporada en Europa. Sobre todo, hay expectativa por lo que puede conseguir ya Piero Incapié, un ecuatoriano que también viene consolidándose bien en el fútbol alemán. Este fin de semana está muy cerca de proclamarse ya campeón a falta de seis fechas. Entonces, creo que trataremos de sumar lo mejor del fin de semana en fútbol internacional, dándole el seguimiento a los ecuatorianos, preparando para lo que se viene en la selección también, porque ya vamos calentando motores y hay que ir llevando a la gente en contexto del momento. Arrancamos justo en cierre de temporadas europeas, época de mucha definición. Por ejemplo, en Inglaterra está el Arsenal, el Liverpool y el City peleando arriba. Alemania se puede definir todo de manera histórica este fin de semana con Piero Incapié, un ecuatoriano. Pero después ya vendrá, por ejemplo, el cierre de la Champions, la Europa League. Se irá definiendo también la primera etapa del campeonato nacional en nuestro fútbol. Vendrá la Copa América, la Eurocopa. Así que es una agenda bastante movida, bastante apretada e interesante para analizar y debatir cada fin de semana. Bueno, entonces, el domingo a las 7 de la noche se estrena. Qué bestia, va a tener una oferta de deportes increíbles los domingos. En el noticiero a la 1 de la tarde, luego a las 7 de la noche, y luego el deporte total después de hora 25. Así que estamos llenos de deporte el domingo. Todos los días, ¿no? Nos va a haber seguido. Correcto, como debe ser. Bueno, y esa es también la apuesta de Telemasonas, ¿no? Un canal que siempre ha estado ligado al deporte, y ahora como canal de los grandes eventos deportivos de la familia ecuatoriana, también apostando a este espacio de análisis, discusión y debate futbolero. Así es, todos a las 7 de la noche, entonces, este domingo conectados con esta nueva propuesta deportiva. Con eso, aquí ya estamos despidiendo Milton, deseándoles a ustedes, chicos, y a todo el equipo, pues muchos éxitos. Gracias. Gracias, chicos. Y con esto ya nos vamos perfilando hacia la Copa del Mundo 2027. 2026. Así es. Con esto, bueno, concluimos, Milton. Que tengan todos un buen día. Nos vemos mañana. No nos vemos mañana, nos vemos de lunes, en este horario. Nosotros el domingo. Así es. No nos vemos mañana. No nos vemos mañana. ¡Gracias!